El día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, nos he decidido mirar A los ojitos a ti, escarabar a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempos de silencio Te juro que al aire he vuelto a decir Que tenemos siempre, coordinando en querernos Por eso esperaba con la carita, papá Que ya ganas con rosa Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si siento que soy así Y aún me apagó el fin de la que se escape vivir Me imagino lo que vuelves a pasarte por aquí Donde nos vienes cada tarde Como siempre la esperanza dice que te quita así Escapando anoche en los dedos hoy Me pediste que te diera un beso Con lugar a tus que salen, mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer vivir en esta vida Ayer me quedé en una mano el corazón Y en la otra excusas que no tuve entendida Por eso esperaba con la carita, papá Que ya ganas con rosa Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si soy tonto o soy así Y aún me apagó el fin de la que se escape vivir Me imagino lo que vuelves a pasarte por aquí Donde nos vienes cada tarde Como siempre la esperanza dice que te quita así Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita, papá Que llegaras con rosa, con mil rosa para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si eres tonto o soy así Y aún me apagó el fin de la que se escape vivir Me imagino lo que vuelves a pasarte por aquí Donde nos vienes cada tarde Como siempre la esperanza dice que te quita O quizás sí Por eso esperaba con la carita, papá Que llegaras con rosa, con mil rosa para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si eres tonto o soy así Y aún me parece mentira Que se escape vivir Me imagino lo que vuelves a pasarte por aquí Donde nos vienes cada tarde Como siempre la esperanza dice que te quita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!